¿Cuánto aproximadamente consumimos en el mercado interno de la leche que se produce en este país? Si sumamos la cantidad de yogur, queso y leche fluida que tomamos y lo transformamos todo a leche fluida, eso más o menos da entre 200 y 210 litros de leche por habitante por año. Es el segundo consumo en importancia en América Latina. ¿Cuál es el primer eslabón del camino de la leche? El primer eslabón es el productor, el dueño de las vacas, el que produce. ¿Hace cuánto que te dedicás a la actividad lechera? Y mira, yo estoy en el sector desde el año 94, que arranqué con mi viejo. ¿En estos 20 años alguna vez viviste una situación similar a esta? No, en el 2001 fue difícil, pero no tanto como esto. ¿Cómo es la cotidianeidad en un tambo? El día normal arranca a las 3 de la mañana, se prepara la comida de las vacas, se las ordeña, se les da de comer y recién ahí se toma un descanso. Una vez que ustedes obtienen la leche, ¿cómo sale desde este lugar? Lo normal es que si el camino está seco, lo viene a recoger un camión de la fábrica. ¿Cuánto les cuesta a ustedes el litro de leche? Y hoy el costo de producción está alrededor de 5,30, 5,40. ¿Y a vos la industria cuánto se está pagando el litro de leche? Y hoy nos están pagando en promedio 4,20. ¿Estás lleno a pérdida? Estamos lleno a pérdida. De seguir con esta situación, probablemente muchos tambos tengan que cerrar. Eso puede derivar en menos leche en el mercado y probablemente termine significando un nuevo aumento de precios. ¿Cómo hacen para seguir sosteniendo la actividad, perdiendo aproximadamente un peso por cada litro de leche que venden? Hay un montón de inversiones constantes que se hacen en el tambo para mantener la infraestructura que no se hace. Se va pateando para adelante hasta que no da más. Cuando hablan que falta manteca, la manteca está en Liniers. Está en Liniers porque las vacas se están yendo a Liniers a faenar. Hoy se están mandando vacas que están preñadas a faenar. ¿Por qué los tamberos se autodenominan entregadores? Bueno, porque la industria se aprovecha de una condición de que no existe un mercado formal de la leche. Vos se la estás entregando y no vendiendo. El productor no tiene capacidad de acopio. Como mucho puede acopiar la leche de dos días y como es la leche fresca, la entrega. Por un periodo de un mes, la industria recibe la leche de los tamberos y a posteriori determina qué precio vas a borrar. En general, si yo entrego la leche hoy, con suerte me entrego a fin de mes de cuál va a ser el precio que voy a recibir por la leche. Y entonces, ¿el precio de venta de ustedes quién lo fija? La industria. En Argentina tenemos un problema importante que es que la intermediación se lleva más que la producción. El supermercado es el que puede agregar margen sin ningún tipo de conflicto. Y después tenés la conformación oligopólica de empresas de que en Argentina vos tenés 800 empresas lácteas. De esas 800 empresas, hay 6 empresas que se llevan el 60% de la participación del mercado y el 40% de la producción de los tamberos que hay en el país. ¿Y cuándo les paga? ¿Les paga en el mismo día, en el momento que venden? ¿Cómo es? El periodo de pago puede ser de, a partir del mes vencido, 30, 45, 60 días a posteriori. Es el que procesa la leche y le va a dar los distintos destinos al producto. Actor clave. ¿Qué pasa un equipo de transporte a recogerla? Se remite a la industria que la procesa. ¿Qué se hace con esa leche? Se produce un proceso de estandarizado. Se la pone en los niveles justos de, básicamente, de grasa. Se la pasteuriza. Y luego entra al proceso de envasado. ¿Y aproximadamente la logística, el transporte, cuánto representa? Está entre el 6 y el 10%. Y en la etapa de venta, está en torno del 20, 25%. ¿Y la industria, en promedio, a cuánto le termina vendiendo el litro de leche al puesto de venta? Comercio, en torno a los 11 pesos. Esta crisis de la lechería, te diría que es una crisis que se vive a nivel mundial. Quizás lo que faltó en la Argentina es la inversión en infraestructura y en algún tipo de herramientas que ayude a disminuir el impacto de estas cuestiones globales a nivel local. La industria lechera en la Argentina, yo digo, está con un desafío importante. Estamos teniendo necesidad de hacer importantes inversiones para adquirir competitividad. Tenemos que terminar de salir de compromisos financieros que venimos arrastrando. Y también entendemos la situación del productor, que es nuestro socio. Entonces, a veces nosotros, aunque estemos imposibilitados de trasladar un valor que debiera ser el que permita ser más sustentable, tenemos que recurrir a trasladar un poco más de recursos, porque si no, también entendemos que los productores capotan. La intermediación comercial minorista son las grandes cadenas de consumo masivo, el almacén de barrio o una pequeña despensa. ¿Cómo es el vínculo que tienen los supermercados con la industria? Es muy simple. Nosotros no producimos leche. Para poner un producto lácteo en la góndola hay que comprarle a un fabricante. ¿Qué capacidad de negociación tienen del precio con ese industrial al que le compran la leche? La capacidad de negociación depende, básicamente, del poder de compra. Quien compra mucho, negocia mejor. Las grandes cadenas negocian precios más bajos. No siempre eso lo trasladan al precio de góndola. En general lo utilizan para poder competir y ganar más mercado. Cuando uno ve las famosas promociones de 3x2 o cosas por el estilo, a lo que apunta es a ganar más mercado. La industria también recibe la propuesta del supermercado para hacer esas ofertas y, obviamente, hay que acceder para poder colocar volumen. Para Gostez Idea, 10 empresas del mercado de las grandes superficies comerciales se llevan el 58,7% de la capacidad de ventas de alimentos y bebidas del país. ¿Y Don Ramón cuánto? Lo que podemos ver en esta zona. La economía de escala no le permite distribuir los costos a Don Ramón como a una gran superficie comercial que tiene una economía de escala enorme. Hay que acceder para poder colocar volumen. ¿Qué te parece que gana más en el camino de la leche? ¿El tambero, el transportista, el industrial o el supermercadista importante de peso? No, no, te olvidaste uno muy importante. ¿Quién me faltó ahí? El Estado. Cuando nosotros hablamos de los precios caros en la Argentina, bueno, empecemos a ver cuántos impuestos se pueden evitar. Claramente es un problema, pero lo tienen las grandes cadenas, lo tiene el pequeño productor industrial y lo tiene también el tambero. Y fíjate que al tambero, para que siga subsistiendo, le han tenido que dar subsidios y lo que está pidiendo es diferir, pagar el IVA, diferir, pagar impuestos a las ganancias porque no lo puede pagar. En este estado de situación, ¿qué puede pasar con la lechería en la Argentina? Va a estar asegurada la oferta, digamos, de consumo de todos los días. Eso no se va a ver afectado, pero realmente la oferta va a mermar. La producción nacional estaba en promedio en 10.000 millones de litros de leche. ¿Al año? Al año. Y el año que viene llegaremos a 8.000. He escuchado a dueños de importantísimas cadenas de hipermercados de este país decir que estos, los hipermercados, no influyen en la formación del precio. Yo no puedo ponerle a un producto un 100% porque a mí se me ocurra, porque no vendo ni uno. Uno no puede hacer lo que se le da la gana. El mercado te va fijando las reglas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, que en Argentina tenemos un problema muy grande respecto de justamente esa formación de precios oligopólicas en el eslabón final de la cadena. Donde claramente la diferencia del productor al consumidor es de 5,1 veces. Y en algunos productos de 11 veces, es decir, de lo que sacamos de la tierra o de la vaca hasta que llega al consumidor, hay 11 veces de diferencia de lo que le pone el supermercado. Pero tengamos en cuenta, la intermediación comercial minorista no tiene riesgo. El productor industrial tiene riesgo. El productor tambero tiene riesgo, pero la intermediación comercial se lleva un margen. ¿Por qué te parece que en la sociedad las grandes cadenas de supermercados tienen una imagen bastante negativa en el promedio de la sociedad? Por supuesto que si el producto subió, yo voy a insultar al que me transmitió la noticia. Pero la gente sigue yendo a los supermercados a comprar. ¿Por qué? Es porque sabe qué es lo que más le conviene. ¿Quiénes son los actores más débiles de todo este camino, de toda esta cadena de la leche? Sin duda el productor y el consumidor, las dos puntas de la cadena, son los más perjudicados, son los que menos poder de negociación tienen. ¿Quién saca rédito de esto? ¿Quién se beneficia? Y hoy la comercialización hoy está teniendo una preponderancia dentro de la cadena muy importante. ¿El supermercado? El supermercado. ¿Antes no era así décadas atrás? No, no. Podríamos decir que hoy el productor argentino cobra bastante poco en relación a otros países del mundo y el consumidor argentino probablemente sea de los que mejor pague la leche en el mundo. ¿Me puedo llamar para leche? Sí, pasar por la caja no hay problema.